... ¡Para! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Sorpresa! ¡Edison! ¿Que esta pasando? Eeeh... ...ehh, mi amor, mi amor No me digas que te olvidaste que hoy es nuestro aniversario ¡Ay! ¡Cierto! ¡Ay! ¿Cómo pude olvidarme de este día tan importante? Sí, cómo no Ay, mi amor, pero te prometo Que esta noche te voy a servir tus tres platos preferidos Y por cierto Les quería agradecer por ayudar a mi corazoncito a prepararme esta sorpresa Tranquila, no es nada, es un placer ayudar a un amigo ¿Verdad muchachos? ¡Claro que sí! Oye, amor ¿Quién es tu nuevo amigo? Disculpe, me equivoqué de fiesta ¡Ey! ¡Espente! Perfecto Por fin podré poner en marcha mi plan ¡No! 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 ¡ Amor ¿Pero por qué tantas cortinas? Ay, amor Tú como siempre sorprendiéndome Dalila Amor Ya deja de jugar Ay, no sabes las ganas que te tengo ¿Qué pasa, querido? ¿Tú? ¿Pero qué haces aquí? Vine a verte Ya que me tienes muy abandonada ¿Qué? Lo nuestro Solo fue una aventura Tú sabes muy bien que yo tengo a mi esposa Y jamás La cambiaría por alguien como tú Yo sé que lo que tú me dices es mentira Porque yo aquí te vuelvo loco ¡Ya basta! Marilyn Desaparece de mi vida ¿Qué parte no entiendes que yo no te quiero? Eso es lo que tú crees Pero me vas a pagar todo el daño que me has hecho pasar Marily 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Regresa ¿Qué pasa, Edison? ¿A quién estás llamando? Mi amor ¿Acaso no te gustó el detalle? No, 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 no No, mi amor Claro que me encantó ¿De verdad? Entonces, como lo prometido es deuda Aquí están tus tres platos Ay, mi amor Es que yo me imaginaba otra cosa Ya, mi amor ¿Por qué no empiezas por el primer plato? Yo sé que te va a encantar Está bien ¡Alto! ¿Qué pasa, mi amor? Quiero que seas sincero Cuando veas el primer plato Sí, 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 mi amor Claro que sí ¿Qué es esto, mi amor? Tranquilo, mi amor ¿Acaso no te gusta cómo me quedan estos cuernos? Sí, mi amor, sí Estás muy sexy con esos cuernos Sabía que te iba a encantar Ahora, vamos Abre el siguiente plato Está bien Mi amor, ¿pero de qué verdad hablas? Ya sé toda la verdad Que tú desde hace tiempo tienes Espeñimiento Por eso Tapas el baño Ay, mi amor Tú siempre tan bromista Vamos, mi amor Abre el último plato Muy bien, muy bien Sorpresa Sorpresa Aquí tienes tu postre, Edison Pero, mi amor Cállate Cállate No me digas nada Kerley es mi amiga Y me ayudó a desmascararte ¿Qué creías? ¿Que ibas a seguir jugando conmigo? No, mi amor No Mira, yo te puedo explicar, ¿sí? No quiero escucharte Quiero que te vayas de mi casa Te recuerdo que firmamos una cláusula donde decía Que el Kerley Se quedaba sin nada Y el afectado Se quedaba con todo Ahora Léjate de aquí Vete ¡Alto! Yo también tengo algo que darles A ustedes dos ¿Querida? Marilín ¡Sorpresa! Bravo, bravo, bravo Yo también tengo algo para ustedes dos Tú también me estabas engañando ¿Con qué cara me dices? ¡Vaya de tu casa! Corrección Esta casa ya no les pertenece Porque ahora es nuestra ¿Qué? Así es Ustedes por andar de cuernudos No se fijaron en lo que mi sucia y yo les hicimos firmar Y todo dieron paso a nosotras Como ya pudieron observar en ese documento Está claramente que esta es nuestra casa Así que ahora váyanse Pero ya Largues a llamar a la policía ¡Cállense! ¡Cachudo! Ay, al fin Lo logramos Por tu culpa nos quedamos sin casa Por mi culpa Si tú también andabas por ahí Y con mi amigo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Yo también no sé qué voy a hacer Voy a hacer Gracias por favor Gracias.